Iber Given, la mole de acero que obstruía el canal de Suez que se atravesó. No saben si por una falla humana, si por los fuertes vientos. Están investigando qué sucedió con este enorme carguero que lleva 20.000 contenedores, que tiene tripulación india, bandera hondureña y es de una empresa japonesa. Fíjense ustedes la magnitud de este negocio. Ha tenido a toda esta carga frenada, pero también a la de 370 barcos que siguen esperando el paso por el canal de Suez. A esta hora se mueve, lograron traccionarlo de alguna forma, retirando arena por debajo del casco y poniendo toda la fuerza a disposición. Ha venido un remolcador italiano llamado Carlo Magno, que dicen que es uno de los más potentes, otro de Suiza, otro de Noruega. Entre todos, más o menos pudieron ponerlo a flote y ahora lo están trasladando hacia el Lago Amargo, que sería la salida de ese tramo del gran canal de Suez. Más sobre esto vas a ver en las próximas horas, porque se va a saber si puede navegar bien y si el canal quedó en condiciones para que pasen los otros barcos, porque es una zona rocosa y si el canal se deteriora, seguirá el comercio mundial con alguna que otra dificultad. Está sucediendo. Desencallaron el buque Ever Given, que bloqueaba el canal de Suez. Las trabajosas maniobras surtieron efecto recién después de seis días. Este avance se produce gracias a unos movimientos de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas, aprovechando la marea alta al amanecer de hoy. La magnitud del evento ya afecta a la economía de Egipto, que capta millones de dólares diarios gracias al peaje que cobra en el canal. El presidente de ese país, Al Sisi, asegura que la crisis está finalizando, pero la empresa encargada de reflotar el barco rebaja las expectativas hasta que la mole de acero no flote segura. El Ever Given partió de China con destino a la ciudad holandesa de Rotterdam, a donde tenía previsto llegar el primero de abril. Capaz de transportar más de 20.000 contenedores, es uno de los portacontenedores más grandes del mundo. Mientras tanto, 367 buques aguardan el restablecimiento del tráfico y las mercancías tienen vencimiento.